qué pasa gente como estamos aquí y aquí estamos de vuelta por el canal y lo que os traigo en el día de hoy es otro vídeo de estos de ni igual otra guía de ni volvió y lo que os traigo es un volvamos algo muy interesante que lo categorizaría yo de glitch uno de glitch de exploit como lo quieran llamar vale básicamente vamos a aprovecharnos un poquito del sistema legalmente es legal al el guiño guiño ojo curiosa que abriendo mira es legal valga la redundancia vale así que por eso lo enseño vale hay otros por ahí que son de jabalís y demás que esos sí son reportables pero bueno como éste me ha asegurado de que sea legal para que ustedes pues no sufran ningún tipo de baneo vete a saber tú lo que os puedan hacer básicamente os lo quiero enseñar vale y no es más que pues un spam masivo un spam masivo de bichos vale dónde está situado no tendremos que ir a costa de zozobra y requisitos necesitamos dos requisitos vale uno ser mínimo nivel 35 mínimo nivel 35 y dos tener el arma de hielo subida cuál es el arma de hielo está de aquí evidentemente yo no la tengo pero la estaba haciendo con el pana de aquí vale está la estaba haciendo con demoní vale un chavalito que me encontré por aquí y la verdad pues me ha solucionado la vida porque va con bastón de fuego y hielo vale y pues bueno se saca se saca la chorri manguera y básicamente lo que tenemos que hacer tranquilos lo veréis ahora vale bueno me meto en la parte para que ustedes lo vean estoy grabando por cierto para que ustedes lo vean rápidamente él tiene que ir uno en punta agarrando todo el agro vale ahí está como agarra todo el agro y luego junto a un hacha y una mano de hielo plan 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 viene y se barre todos los bichos fácilmente vale fácilmente por eso digo que hay que ser mínimo nivel 35 porque como ven los billos meten bastante y pues no es muy recomendable estar aquí a niveles 20 25 porque te van a no quedar vale mínimo nivel 35 para evitar verlos con calaveras vale nivel 35 perdón como agua no pero sale al lado es muy peligroso hasta el chaval lo remataron men en el puto agro es muy muy picante vale porque al final se te pueden girar y al agrar al agregar tanto 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 pues te revientan muy fácilmente vale pero bueno no me enrollo más por aquí os dejaré unos cinco minutos de un par de rondas que hacemos para que vean cómo nos matan como no nos matan y demás al lado me dice tres veces no me salen nada más que verdes vengo aquí me caen y le salen todos azules como dice el chaval ven los drops son azules morados verdes incluso algún que otro legendario he visto que caen por aquí tiene muy buen drop esta zona pero así que aprovechen cuanto antes esta zona vale dicho esto dentro vídeo gracias de verdad like a su comentario si os gusta y pues quédense hasta el final para ver la rutita y que vean también en lo que fallamos ahora hay un notas ahí en medio tío no está haciendo la misión es que no he hecho prácticamente ninguna misión más que la mazmorra ya de hecho No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 700 flipas el extra de pasar por el medio. Ya me sé la ruta perfecta para pillar todo. La que hicimos ahora, básicamente. Sí. Yo lo hacía con pesada. Ahora me he puesto mago porque no había ningún hielo, ¿eh? Pero con pesada se hace bien. Que yo los puleo con la pesada también, no hay problema. Sí. También se puede. Tengo un colega aquí. Lo que pasa es que te desestabilizan mucho. Sí. Ah, pero se puede. Tengo un colega que acaba con mazo y con báculo y también. Igual. Corriendo y... Sí, hace falta seguir. Yo me he cambiado a báculo porque no había ningún mago. No lo se podía hacer. Voy. Voy. ¡Ay, mierda! Me la acaba de joder. Me la acaba de esperar. Ahora ha salido perfecta porque no estaba el otro matado. Ya. ¡Ay! Casi muere. Mucho mejor ahora. Sí, sí. 750 me dio a mí. Muchos juegos de movear he jugado. Algo tendría que haber sacado. Chicos, yo me tengo que ir... Me tengo que ir dos minutos, ¿vale? Ahora vengo. Ok, sin problema. Yo no tengo... No tengo... ...una mano de Yelo pero no tengo mucha... ...muy subida la habilidad, o sea... ...o sea... Voy pa'lante, eh, ya. Eh... Si no, me pongo a correr hasta que venga. Pero sí podemos intentar. Ok. Vale, güey. ¡Dios! 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 A ver si vuelve alguno ahora mientras moveo. ¡Dios! 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 Ya estoy. Perfecto. Ya llego. Es que ya está en la cortina. Para tirar el vacío. Para tirar el vacío. Para tirar el vacío. ¿Qué te ha pasado? No, de momento no. Pero sí que conozco gente que tuvo. Sí. Ah, bueno, vale. Entonces sí. A mí sí que me ha pasado. ¿Chadio? No, de momento no. No, de momento no. Oye, Topical es colega West. Es que está ahí comiendo pared. ¿Qué, perdón, que no estaba? No, que si el Topical es colega tuyo. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Estábamos aquí ligando lo que se tiene y se tiene que ir un momento a cagar. Ah, sin fallos. De hecho, de hecho, estoy aquí poniendo. Si no estarían los... Ahí está acá. Ah, vale. Ah, no. Baila. No vais probar la grita, pero no lo probas. No vais probar la grita, pero no lo probas.